Saludos Dinosaurios de la Internet, les hablo el Dinosaurio Analítico en este primer video para el canal. El día de hoy vamos a analizar una de las franquicias más icónicas de los juegos de pelea, y más ni menos que Street Fighter. Así que ahora veremos como la gran franquicia de Capcom evoluciona a través de los años. Empecemos con el análisis. Empezamos en el año de 1987, año de salida de Street Fighter 1. El juego al ser el primero de la franquicia obviamente tiene grandes diferencias con sus secuelas, tanto en gameplay como en sistema de combate, ya que en este juego las barras de vida ante los golpes bajan más rápido, teniendo al que me gusta llamarle el estilo clásico, ya que los golpes normales y ataques especiales quitan mucha más vida, haciendo que de un descuido la barra baje rápidamente. Para este juego tenemos solo dos personajes jugables, los cuales son Ryu y Ken, dependiendo a qué jugar seamos. Sí, se pueden seleccionar más personajes, pero ya son con otras versiones diferentes del juego original. Ryu siendo el 1 y Ken el 2, aunque de hecho Ken funciona prácticamente como otra skin de Ryu. En este avanzaremos por 8 fases y fases de bonus hasta que llegamos a Zagat. En cuanto a su gameplay es algo complicado, ya que en este ejecutar movimientos especiales es algo difícil. Hacer un simple Hadouken en este juego es más complicado que en juegos posteriores como Street Fighter 2, además de que la IA será capaz de hacernos bastante daño y molernos en un instante si nos descuidamos muchos y no nos cubrimos adecuadamente. En cuanto a escenarios y música, no está nada mal, su banda sonora está bastante bien para la época y aunque algunos temas tienen un ritmo medio extraño, la mayoría de los temas están bastante bien. De sus escenarios y gráficos no está nada mal también y aunque la paleta de colores no es de mitad al agrado, se ven bastante bien. Con esto concluimos el primer análisis del primer juego. Concluyendo que Street Fighter 1 es un juego extraño, sin embargo está bastante bien para ser el primer juego de la franquicia. Pasamos a 1991, año que apareció Street Fighter 2. ¿Qué podría yo decir de Street Fighter 2? La evolución es totalmente enorme, teniendo un sistema de combate menos demandante y más amigable para nuevos jugadores. El roster de personajes aumenta, pasando de tener dos personajes jugables a 8, teniendo 10 fases y una que otra fase de bonus hasta llegar a M. Bison, siendo el jefe final del juego. Tenemos personajes muy emblemáticos en este juego y también de los más emblemáticos de los juegos de pelea, teniendo por ejemplo a Gile con su extravagante cabello, los imponentes Sangith y Honda o la elegante Chun-Li. Su gameplay, como ya dije, es más amigable e introduce los combos, que es la capacidad de encadenar golpes, y esto es lo que revolucionó los juegos de pelea para siempre, que sería The King of Fighters o Mortal Kombat si este juego nunca hubiera salido. El ritmo del juego es mejor que el del 1 y su EA, si bien es algo tramposo en ocasiones y se ha demostrado que a veces hace cosas que no haría un jugador, o que no puede hacer un jugador, está bien y es buena, y los cegados en este juego son muy satisfactorios. En cuanto a su banda sonora, es hermosa, introduciendo los mejores temas de la franquicia como el tema de Gile, el de Ryu, el de Ken, siendo temas la mayoría muy destacables y teniendo muy buenos efectos de sonido. Por ejemplo, el aduken, el sonic boom, el shoryuken y el sonido de cuando somos derrotados, volviéndose bastante icónicos en el mundo de los videojuegos. Los gráficos y paleta de colores mejoran, teniendo muchos detalles en los escenarios. ¿Qué más podríamos decir de Street Fighter 2? Es un juego magnífico, siendo uno de los mejores exponentes de los juegos de pelea, trayendo consigo varias iteraciones del mismo juego, que repasaremos de manera breve. Este fue de los mejores éxitos de Capcom, y de los videojuegos en general, un excelente juego en resumidas cuentas. Las iteraciones de Street Fighter 2 trajeron un mayor equilibrio al juego, más personajes, más velocidad y más paletas de colores a los personajes. En 1992 tenemos la Champion Edition y la Hyper Fighting. En la Champion Edition se añade una paleta de colores extra a los personajes, que podíamos escoger al presionar Start sobre nuestro personaje. Y también dejándonos seleccionar a los jefes, Balrog, Vega, Zagat y Mbison. En Hyper Fighting se rebalancean los personajes, aumentando la velocidad y añadiendo más paletas de colores. En el 93 tenemos The New Challengers, el cual introduce más personajes, paletas de colores y doblando el roster del juego original, teniendo 16 personajes en esta ocasión. En el 94 tenemos la versión Turbo, juego ganada de combos aéreos, los míticos super combos y la introducción de uno de los personajes más queridos por los fans, Akuma, el cual apareció como un personaje secreto que nos enfrentaría si llegábamos contra Bison sin usar ningún continuo. También tenemos la versión del 2018, Ultra Street Fighter 2, el cual es un remake que mejora los gráficos y añade más personajes y modos de juegos, siendo un título exclusivo para Nintendo Switch. Existen más, sin embargo estas son las más destacables, ya que también tenemos las versiones de Game Boy, que es la Turbo X Revival, y también tenemos la versión HD, la Remix HD, pero son remakes de todas formas, entonces no vale la pena analizarlas a fondo. Año después de la versión Turbo tenemos un juego diferente, ya no Street Fighter 2, ahora Street Fighter Alpha, siendo 3 juegos de esta rama. En este juego los personajes se ven rejuvenecidos, teniendo un estilo diferente, siendo un poco más animado al estilo del segundo juego. En este se introduce el Alpha Counter, que se realiza cubriendo un golpe y haciendo una media U hacia adelante y golpe medio. Su roster se ve reducido, pasando de 7 a 10 personajes, quitando algunos personajes como Gile y Dalsim, e introduciendo y trayendo de vuelta personajes como Beard y Adon del primer juego, y añadiendo personajes nuevos como Rose y Charlie Nash. Esta entrega funcionó casi como un crossover entre dos de las franquicias más emblemáticas de Capcom hasta el momento, que eran Final Fight y Street Fighter, teniendo en su roster a Goy y Sadom. En este juego Bison es nuevamente el jefe, y se nos explican los acontecimientos antes del segundo juego, ya que el juego es una precuela. Los personajes se ven más coloridos, y los escenarios están llenos de detalles, lo cual es acompañado por una buena música. En este juego, los personajes se les añaden de uno a tres super combos, que se realizan dependiendo de la barra super, ya que tienen tres niveles, aumentando el daño dependiendo en qué nivel de la barra se usa. Para el segundo juego, el cual salió en 1996, los gráficos y escenarios tienen más detalles y se perfeccionan, introduciendo el modo variable, el cual nos permite dar golpes extras, y aumentando el roster con más personajes de Final Fight como Rolento, y personajes nuevos como Sakura, teniendo a Kuma, Dan y Bison como personajes ocultos, y devolviendo algunos como Dalsing, teniendo ahora 18 personajes, y dejándonos seleccionar si jugar con la velocidad turbo o una más lenta. En el tercer juego, en 1998, ya que hubo una pequeña brecha de tiempo entre estos dos juegos, ya tenemos tres sistemas de juego, el standard, que es el que tenemos desde el primer juego, el variable, y el simple, que funciona como la barra Street Fighter 2 Turbo, aumentando el roster a 25 personajes, aumentando la velocidad y calidad de modelos y detalles en el juego. Es una serie de juegos algo diferente de la segunda entrega, y sirve para un respiro de todos los Street Fighter 2 que salieron al mercado. Una buena saga de juegos, y aunque no es tan icónico como el 2, son bastante buenos. Entre Alfa 2 y Alfa 3, como ya habíamos dicho antes, hubo una pequeña brecha de tiempo. Brecha de tiempo en la cual salieron dos juegos que fueron la secuela de Street Fighter 2, finalmente el tan esperado tercer juego. Sin embargo, algo pasó, y este juego no fue tan exitoso como sus antes historias. Esto se debe a varios fósiles factores. Tal vez es que el mercado ya estaba cansado de las entregas anuales que nos ofrecían Capcom, y que no tenían tanta diferencia de un uno y otro. Tal vez es que el roster había cambiado radicalmente, y los personajes nuevos no les agradaban tanto a la gente. O tal vez que no tenía tan buenos elementos que lo hicieran destacar de juegos de entonces, como The King of Fighters 97. Pero ya ese es un juego y una saga de juegos diferentes, y eso lo dejaré para otro video. Por el momento no quiero meterme con el señor SNK. Pero bueno, prosigamos analizando el roster. De los 10 personajes seleccionables, solo dos son de juegos anteriores, siendo Ryu y Ken. Este siendo un título que querían pasar con una nueva generación de personajes, como Sean, Necro, Ibuki, Elena, Alex, Oro, John y Dudley. Y obviamente nuestros favoritos, los maestros de la Sasuke, Ryu y Ken. Si bien el juego se siente bastante bien, y siendo amigable y cómodo de jugar, hagamos el parry, el cual es de mis elementos favoritos de la saga. El elemento del cual nos permite detener golpes, moviendo la palanca hacia adelante al momento de que seamos golpeados, y dejándonos escoger entre 3 super combos, pudiendo acumular super barras. Aún así, con eso, el juego no se siente igual, ya que la falta de personajes clásicos no se sentir como si fuera un espinoso de la franquicia. Es un buen Street Fighter, tiene buenos gráficos, buena música, buenos detalles. Lo que más detaca son sus gráficos y el sistema de combate. Ya que si tú quisieras escuchar la música de Street Fighter, que si es más tan raro quien escucha la música de Street Fighter, escucha las tonadas del 2, del Alpha, tal vez del 4, pero no las del 3. Pero dejando estos aspectos, el juego se siente bastante bien y tiene un buen jefe final. Jill es un personaje de pesadilla, cuyo mayor habilidad es revivir después de noquearlo a cambio de su barrera super. Para este juego no nos enfrentamos al jefe de una reacción criminal, como es el jefe Shadow Luke Bison. Aquí enfrentamos a Jill, el arma de los Illuminatis, el cual quiere destruir la humanidad. Pero esto es cuestión de historia y nosotros venimos a ver fragados, así que continuamos. Para la segunda edición de este juego, Geek and Impact, se nos añade 4 personajes nuevos. Siendo Jank, el hermano de Jun, el cual apareció anteriormente en su escenario. Hugo de Final Fight. Urien, el cual es como el hermano de Jill. Ya saben, cosas raras de Capcom. Y Akuma como personaje auto. Con el pasar de los juegos de esta rama, nos encarillamos poco a poco con los personajes nuevos, ya no teniendo tanto rechazo en la nueva generación. Dándonos algunas paletas de colores diferentes del primero. Y la música y gráficos se vuelven algo más destacables. Ya por último, en 1999, tenemos la versión definitiva de Street Fighter 3. Tier the Strike. El cual con el tiempo se volvió de los favoritos de los fans. En este juego, los personajes se ven más balanceados. Nos dan personajes nuevos. Y con música que da pega a su temática medio rara. Que no puedo describir bien. Sería mejor que ustedes intentaran hacerlo jugando el juego. Pero bueno, ya, esa es la elección de cada uno. Los personajes nuevos son Makoto. Que fue jugado usualmente en este juego. Y en Street Fighter 4, volvimos en el juego popular. Duelve, el carnage blanco. Y Q. El cual, pues, era bastante enigmático. Y los fans se encariñaron un poco de él. Y bueno, también se nos introdujo a Remy. Que fue como el nuevo guy, pero sin cabello rubio. Y sin cabello tan extraño, extravagante. De esos cuatro, solo dos se volvieron medianamente populares. Siendo Makoto y Q. Ya que hasta el punto ya les habíamos agarrado cariño. Ya jugamos con personajes como Ibuki. Sean. Rubien. Alex. Yang. Medianamente Elena. Y por lo menos yo creo que a nadie le gusta oro y negro. A esos nadie los quiere. En este juego se nos trajo también de vuelta Chun-Li. Y la trajo bastante fuerte para hasta entonces. Y se volvió también bastante fuerte a Gen. Este juego tuvo una participación bastante buena en la EVO. Y trayéndonos uno de los mejores momentos de la EVO. El Bombo M37. Este juego tiene unos buenos gráficos. Son geniales. Y sus señales tienen unos detalles espectaculares diría yo. Mostrando una abolición de un juego no tan bueno como el New Generation A Deer The Strike. El cual considero es uno de los mejores de Street Fighter. Incluso poniéndolo en ocasiones por encima de cualquier entrega del 2 y el 4. Que es el juego que me tocó a mi. Concluimos diciendo que Street Fighter 3 no fue un éxito en su tiempo. Pero actualmente me atrevería a decir que es de los mejores juegos de pelea de la historia. Y de los mejores Street Fighter que tenemos. Y hasta aquí llega el análisis de Street Fighter. Seguiría con el 4 y el 5. Sin embargo no tengo PlayStation o una computadora buena para jugar al 5. Y en cuanto al 4. Si bien tengo la versión de Super Street Fighter 4. No he jugado ni al Arcade Edition ni al Ultra. Por lo que no podría analizar tan a detalle la saga. Podría no usar específicamente el Super Street Fighter 4. Pero bueno eso ya es para otra cosa. Espero futuros análisis de películas y videojuegos. Esto es todo por hoy. Los saludo al Raptor Analítico. Y me tengo que ir ya que debo de ir a cazar un brontosaurio para la cena. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.